Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Tengo que ir de vivir así, no te quiero vivir así No puedo vivir así No quiero vivir así N-I-S-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saga White Black K-O-V-O-V-O-V-O Na-na-na-e Na-na-na-o Na-na-na-e Na-na-na-e Ella tiene algo que me atrapa Se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor En su huevo redondito caí Y me enamoré Ignora Sin tocarla me acalora La veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora La veo bailando la de gozola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el pelo Y besarte por el pelo Baby no tengas miedo, quítate la ropa Lo paso por paso y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos va a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos va a disfrutar de este momento Estoy un poco a mí Me va a disfrutar de esta mañana 398, porque nunca me qued sentí que me pres monte No nos va a disfrutar de este momento Porque no tengo tiempo Y no tengo tiempo Baby, vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola, las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte Ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecer besado, yeah No sabes cómo quiero ser tú en la Cerquita de mí, la sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh Se, lo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también tuyo tuyo por tenerte Para ir, lejos de aquí y de aquí Para ir, yo junto a ti, junto a mí Pésame la boca así, así Quítate la ropa tú encima de mí Después intercambiamos la arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, deja ver la silueta de tu cuerpo Cuando te coma completa, viene la receta Y es que eres tan coqueta, tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas, de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme y quieres sentirte No me voy a pasar la vez Este me da mis sentidos, me da mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Na-na-na-eh 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 Bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Yo no soy el mismo desde que te tengo En mi celular como contacto El que me conoce sabe que yo no contesto Excepto que sea tuyo un mensaje texto Yo sigo sintiendo que Tú estás hecha para mí Desde que te vi, te hablé, te conocí No dejo de pensar en ti Trépate así, así Que llegó el momento de besarte Tratemos la puerta Hagamos lo que es de nuestra imaginación Sin pedir permiso, mucho menos perdón Que en la noche es solo una Y el sol administra cuando se acaba Yo te tengo en mi cama justo como lo soñaba Tu cuerpo me está llamando, el tiempo no se equivoca Atrévete y bésame la boca Bésame la boca así, así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos yo arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para irnos Me quedaste aquí Y de aquí Para irnos Yo para irnos Juntos a mí Juntos a mí Yeah Welcome to Future Remex El Capitán Yandel, la leyenda Barruco Sharanforkes Eercandy Phantom Desde la serie Jumbo El que produce sólo From Miami Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste Y te quiero comer, te quiero comer Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien Y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena Que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mami, de aquí no pasa na' La noche está por otra persona que me sale en la cabeza Cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye, loco Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos A la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo, perro, esto no es de sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Mujer Esa mujer que a mí me dio placer Y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Mujer Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mía, mujer Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Ah, ah N-I-C-K Niki, 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 cham Tito el bambino Niki, 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 cham El patrón Tito el bambino Alta jerarquía Sé que estás pendiente a mí Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti No sé si te has dado cuenta Sé que estás pendiente a mí Por las veces que me das like Yo también estoy pendiente a ti No sé si te has dado cuenta El patrón Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto Pienso en ti A ver tus fotos y para dónde te mueves Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto Pienso en ti A ver tus fotos y para ver dónde te mueves Soy adicto a ti Tú te has vuelto un problemita para mí Me entiendes con la foto que pones por ahí Hay algo en tu carita que me pone asistigo Hoy insistiré Anda tenerte no me quitaré Te hago mi ama y si tú te dejas Solo una cosa a ti yo te diré Me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto Me tienes mal enloqueciendo Cuando me estoy durmiendo Siento que te estoy durmiendo Ya no aguanto Me tienes mal Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto Pienso en ti A ver tus fotos y para dónde te mueves Tú me has convertido a mí En adicto de todas tus redes Porque cada vez que me levanto Pienso en ti A ver tus fotos y para ver dónde te mueves Sé que cuando le das Me gustan mis fotos Por instinto yo Te puedo entender Sé que estás buscando que te llame Para que un ratito a solas contigo esté Y yo me voy Escondido es para mandarte un mensaje texto Y yo me voy Porque conmigo pasa todo y no pones pretexto Y yo me voy Escondido es para mandarte un mensaje texto Y yo me voy Porque tú me tienes mal Y enloqueciendo Cuando estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Ya no aguanto Me tienes mal Y enloqueciendo Cuando estoy durmiendo Siento que te estoy viendo Y enloqueciendo Ya no aguanto Ya no aguanto Me tienes mal Tito el bambino Alta jerarquía Nicky Jam Nero El rey de la melodía En conexión con Sos Hernández Tito el bambino Niki JP La sociedad Del dinero La sociedad Del dinero La industria Ya tú sabes cómo va Shuggie Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Yo soy el agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Más oficia, when the sun just a come down Be a big girl over the walk just run calm Serum a drink make way of fun I'll be there for you when it's all done Girl, me not life Lo boy, you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline Ya no a besarlo, but love, but now we have some time Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 où Aprovechemos que ya se esconde el sol Me gusta sentir la arena en tu piel cuando me toca Noel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Sol y el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote, disfrutemos de un momento especial Ay, 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 ay Absorstamos con tu canto Apurdoe el tipo que ya ves tan solos Ah, 네 nmicega NIC רамок, NIKi 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 You know we keep it global, not local Combination for the nation semb retrouvera la mañana Shuggy Ferrosin Vivirto Torres Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo Tus caderas, las mías, buh, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa bonita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mostly Let's go Bull, nene Faith GENERY Let's go 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 Come on Reggaet Reggaeton Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Chino Chino y Nacho Master Sally Barrico Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar Hay un lugar Tan especial Tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar Tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Chino y Nacho Y enamorando Me voy enamorando Yo no sé si es el escote en tu espalda O si será lo corto en tu espalda Estas curvas tienen un buque a mí me atrapa Sobre tus alas no ves pero me vuelvo Voy a continuar pegadito yo quiero Que me llevas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño y un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Wow Tu cuerpo a la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo parezca el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas Escuchando Chino y Nacho Gozando en el estudio junto a los puntados Como sí Chino y Nacho bebé Pa' que goce tu bebé Romántico Sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoces ahí cuando lo vayas Si no hay Nacho Y tú al bambino El patrón Chencho Sin miedo A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos Tú y yo A que no te atreves a irtele de frente Y decirle a él que tú me perteneces Que tú eres mía Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Simplemente tú y yo De lejos se nota la química La gana son verídica A que el mundo se entere que tú eres única Atracción física Tríplica la rítmica A tu sentido provoca atender mi necesidad Y cuando nos vamos a parque Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalos flores Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce roce Y cuando nos vamos a parque Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalos flores Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce roce Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me gusta tenerla cerca de mí Y en la lenta acariciarla De controlarla por la cintura agararla Y torturarla En un rincón a solas Duro castigarla Es como un duelo Pa' provocar me pone sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego Y la anhelo Y la deseo Cuando la nena acelera No tiene freno No, 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 no Es más placer como el difícil es olvidarse De su cuerpo y la manera de menearse Y desplegarse Se lo disfruta y no quiere desplegarse Cuando Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo ¡Cencho, campiones! Con Tito el bambino El patrón Oye, regresamos porque tenían el género en déficit ¡Ja, ja, ja! Llegaron los de Rating El patrón High Society Chencho La alta jerarquía Nero Me tropecé con tu mirar y aún no estoy tranquilo cuando aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento siempre vienes Te he acostumbrado a sentir que tú De lejos prefieras lo mismo y decías que sí Ahora acordándome de ti Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Duele el amor pero más duele verte Sabiendo que no volvería a tenerte Sabiendo que no volvería a tenerte Sé que te marchas y ahora es para siempre Pero la venganza pasa por tu mente Y ahí es cuando la más se envenena Matando lo poquito que nos queda No vale la pena vivir en guerra Cuando sabemos que no quedan fuerzas Aunque no es momento Dime para qué seguir insistiendo Lastimándonos y discutiendo Para luego terminar huyendo Sabes bien que fuimos solos tú y en esto Que nadie sabe la verdad y todo este tiempo Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Hoy dejaré que te vayas aunque me haga daño Admito que también yo necesito espacio Y por el momento será mejor alejarnos Que Dios decide si es que volver a juntarnos Hoy te dejaré en las manos los recuerdos Haces de acabar con el resentimiento Y por lo que tus ojos estoy viendo Y yo me quedaré sin nada Lo presiento ya lo sé Me tropecé con tu mirada Y aún no estoy tranquilo cuando aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento siempre vienes Y acostumbrado a sentir que tú De lejos prefieras lo mismo y decías que sí Ahora acordándome de ti La melodía que le gusta a la calle Tommy Dice El Mogul Pina Records Tanto así que te marcharás y quedaré sin nada Duele el amor cuando la venganza se ha llevado todo La amenaza detrás del lápiz Y los más valiosos Mambo Kings Camil Tercera al mundo Oye mami Te acuerdas la primera vez Yo sí Dime tú Dime tú Mamá Si te acuerdas la primera vez Cuando te hice mujer Cuando yo te hice enloquecer Dime tú Mamá Si te acuerdas la primera vez Cuando te hice mujer Cuando yo te hice enloquecer En mi cama yo exploré tu fantasía Donde yo te hice mía Donde nunca me dijiste no Yo sabía que quería Lo notaba cuando hablaba en el teléfono Ese día le dijiste a tu mamá Que tú te ibas pa' la escuela Pero no era esa la intención Tú sabías lo que iba Y por eso estaba lista pa' la ocasión Oye Esa mañana por la puerta entraba Y yo sentía como tú temblabas Pero por el cuello te besaba Y con eso te tranquilizaba De tu boquita me hay una palabra Pero con ojos de chiquilla de habla Y eso era lo que me gustaba Como poco a poco te soltaba Dime tú Dime tú Mamá Si te acuerdas la primera vez La primera vez Cuando te hice mujer Cuando yo te hice enloquecer Dime tú Dime tú Mamá Si te acuerdas la primera vez La primera vez Cuando te hice mujer Cuando yo te hice enloquecer Yo quería darte un poquito de esto Tú estabas nerviosa Tú estabas nerviosa Yo estaba contento Yo fui del invento De todo este evento Tú caíste en esto Porque te tiraba el verbo lento Tú estabas interesada Por eso tú llamabas Ahora no te estaciabas Por eso me buscabas En la noche me pensabas Lo que te imaginabas Eso de mi mente calladito Lo planeabas Dime tú Dime tú Mamá Si te acuerdas la primera vez La primera vez Cuando te hice mujer Cuando yo te hice enloquecer Dime tú Mamá Si te acuerdas la primera vez La primera vez Cuando te hice mujer Cuando yo te hice enloquecer N-I-C-K Ya tú sabes cómo va Niki, niki, jen, jen, jen Denny Way en la pista Dime si tú te acuerdas, mamá La primera vez Que le hizo usted El amor Mala fama, Inca Sus andares apasionan Cuando la veas caminar sola Solita, sola A cualquier hombre enamora Fiel seductora Con una magia Que descontrola Me tiene loco, 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 loco Solo pensar de que la tengo Y no la toco Que tuve un novio Le hizo daño sin vergüenza Y me castiga a mí Ya no sé ni en lo que piensa Me pone mal Y no es normal Que porque un hombre La trate mal Conmigo lo tenga que pagar Lo siento, nena No aguanto más Ay, mami Lo tuyo es perfección Belleza nunca vista Antes en la televisión Que a mí me pone mal Y tengo la sensación De que si no es contigo No tengo ni inspiración No encuentro descripción Que exprese lo que siento Sé que en esta nación Como ella dos lo encuentro Ojo motivación Cada vez que lo intento Y ella Siempre se me viene con el cuento Que es como monja de clausura No hace travesura Tu novio malo Que le hacía locura Yo que no soy malo Se me hace la dura Será que estoy loco Que no tengo cura Monja de clausura No hace travesura Tu novio malo Que le hacía locura Yo que no soy malo Se me hace la dura Será que estoy loco Que no tengo cura Me tiene loco, 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 loco Solo pensar de que la tengo Y no la toco Que tu novio Le hizo daño sin vergüenza Y me castiga a mí Yo no sé ni en lo que piensa Me pone mal Y no es normal Y es porque un hombre La trate mal Conmigo lo tenga que parar Lo siento nena No aguanto más Quiero robar tu corazón Tus besos Y tu mente Quiero me lo dar a vivir Si te lo pides Soy consciente No conozco tu pasado Y te quiero en el presente Te quedé en nuestro futuro Por lo nuestro diferente Quiero comerte a besos Y caricias en la espalda Quiero que no me abandones Si me des una esperanza Que no sea tan fría Equilibra esa balanza Que cumpliré tus sueños Si lo mío también se alcanza Cúrame del mal Mi amor Bailando Al mismo son De la canción Que está sonando Fije que me quiere Mientras tanto Que no sea fría La relación Que estás llevando Me tiene loco 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 Solo pensar de que la tengo Y no la toco Que tu novio Le hice daño Sin vergüenza Y me castiga a mí Yo no sé ni en lo que piensa Me pone mal Y no es normal Que porque un hombre La trate mal Conmigo lo tenga que pagar Lo siento nena No aguanto más Pilzón Javier de Clara El arquitecto musical Loco 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 Si algo me gusta Es estar contigo Acariciarte Y hablar Ni al oído Cholita No sé qué dices tú Que me provocas Porque para mí Ya no existe otra Abrázame y verás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno Seamos uno Ven Seamos uno Abrázame y verás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos uno Seamos uno Seamos uno Ven Seamos uno Ven Bien rica El maquillaje en su carapita Un caliente al diente Que pica, pica, pica Se pone salvaje y no se me quita Mi mamita flaquita Quiero que sepa que eres mi favorita Quien a la moda se me dice fashion A todas horas Con tan solo una mirada me desmorona Te lo digo que tiene una corona Ella es mi reina, mi leona Queda tan fuerte como metadona Si algo me gusta es estar contigo Contigo, bebé Acariciarte y hablarte al oído Chulita No sé que tienes tú que me brota Porque para mí ya necesito otra Abrázame y verás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos 1B Seamos 1B Seamos 1B Seamos 1B Seamos 1B Sálvame Entrégate, báilame con coraje Estás pegado, pegado Hasta que tu cuerpo encaje Voltae Es lo que traje Quiero que te actives No quiero que te relajes Se acabó la morriña Yandel contigo sin cariña Me encanta comerte Porque eres dulce como piña Quitémonos la riña Abrázame y verás Que bien te sentirás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos 1B Seamos 1B Seamos 1B Abrázame y verás Que bien te sentirás Y que mi corazón Siempre tuyo será Despacio besaré Despacio besaré Tu boca y tu piel Seamos 1B Seamos 1B Déjate amar, mujer Música 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 Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué tan sola, sola, estas horas, horas, yo no quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora y el día no hace más, soy tuyo, hazte en mí Cuando quieras, tengo los sentimientos en tu lugar Casi no está la hora de esperar, que por fin no está soltera Le pido una mirada y me da que no va, que así no puedo Me entrego y le digo, you can't be gone, la paz, resuelto el freno Le pido una mirada y me da que no va, que así no puedo Me entrego y le digo, you can't be gone, la paz, resuelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, 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 no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be gone, love, love Le suelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be gone, love, love Le suelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu ser en ese amanecer Eh, 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 eh Nos volamos en la mano, dialogamos y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar Esto que siento es tan puro que en un solo minuto En ti dejo de pensar, cierro los ojos y ahí estás Y cada día al despertar Esto que siento es tan puro que cada día que pasa Yo me enamoro más y más De este sueño no quiero despertar Se me cae el lume encima si te vas Lo entrego todo por ti, todo y todo, todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo, todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar Tú me llenas hasta el vacío Tú eres todo mío Tú eres mi razón de existir Tú eres mi paro en la distancia Mi amor de la infancia Sin ti yo no puedo vivir Eres a quien quiero en las noches soñándote Levantarme en la mañana abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti, todo y todo, todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo, todo por ti Y tu madre es como castigo de este amor, hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos, que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar Todo conmigo cuando nos miramos Con una química especial Nos todas en la mano dialogamos y desde ese momento Yo vivo perdido en tus ojos, no me gusta Y yo vivo perdido en tus ojos, no me gusta Música This is the remix Alquilado, odimo, papi Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a pagar? Si sales conmigo, una monto alquilaré Te enamoraré y el mundo pondrá tu viejo No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Dígame, ya le pido a mil camiones que me regale una cita No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Dígame, ya le pido mil canciones que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo Esa es mi realidad, pero soy que hago no peso Soy capaz de cambiar tu negocio ¡Es que me gustas, no! Dígame, ya le pido a ti Desde el primer día que yo te vi Y me gustas, no! Tienes que hacer, tienes que hacer para mí Desde el primer día que yo te vi Y me gustas, no! Tienes que hacer, tienes que hacer para mí Que soy el hombre que usted necesita Que le enamore y le alegre la vida Yo estaré esperando hasta que se decida Dime la oportunidad de a su corazón echar Y yo te prometeré Una vida llena de amor Una pura 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 Una vida llena de amor Una pura 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 Una pura 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 Una pura 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 This is the remix Te estoy buscando mamacita pa' que me des una cita Solo me digas cuando y donde la llego enseguida Y en busca de ti, de ti, de ti A ti, tú, a ti, a ti, a ti A quien ayúdenme a ganarme La mujer que me enloquece a mí Ya que no aguantaré, ni esperaré Su cara me enamora más No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganme y ya le he escrito mil canciones Que me regalo una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganme y ya le he escrito mil canciones Que me regalo una cita Ya me gustas tú Desde el primer día que yo te vi Ayúdame y me gustas tú Tienes que ser, tienes que ojar para mí No sabes cuánto tiempo llevo observándote ya Yo seré el dueño de tus besos Amor necesitas iluminadas Que tú no te arrepentirás Por eso te empino que me regales una cita Donde estemos a solas cuando tú quieras me avisar Nunca diré que no si algún día me necesitas Tú eres la prioridad de mi lista No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganme y ya le he escrito mil canciones Que me regalo una cita Se me ha hecho tan difícil, explícale Y ya no tengo más canciones pa' dedicarle Es que me gusta todo lo que tiene en ella Si la oportunidad me brinda No le da con este día Es el primer día que yo te vi Baby me gusta todo Es que así Tienes que ser para mí Díganme y me gustas tú Me gusta el primer día Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta el hongo Dejaste mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo Al menos te suba el líquido Yo no soy temido, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detección de guapa salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Recaución que llegaron los perros salvajes Ya no culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes Ya no culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah, duro, oh Duro, yeah, duro Smile, baby, yeah Recuerda que soy una tierra La presa por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh Toma, sigue, 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 lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una tierra Por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas Como te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes Dile, ¿qué? No te ilusiones, qué? Mundo con malas intenciones, yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Lo de la masa Duro, duro Oh, duro, duro Prestige Let's go Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Sigue bailando mami nublar Acércate a mi pantalón Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami nublar Sigue bailando mami nublar Vamos a pecarnos como animal Si necesitas riquez nublar Sigue bailando mami 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 nublar ¡Suscríbete! 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 El auténtico Que me marcho Goodbye Lo único para la nave que nos vamos para Venezuela